Hola princesa, bienvenida un día más al canal. En este vídeo os traigo muchas, muchísimas ideas para ir elegantes, finas, con muchísima clase y muchísimo estilo. La ropa que os voy a mostrar es de estilo muy clásico, elegante y sobre todo atemporal, como vas a poder ver en todas estas imágenes. Por ejemplo, una blusa de seda, un pantalón blanco, una falda de tubo... Son prendas muy, muy bonitas, preciosas, pero que no se ven quizá de última, última tendencia. Bueno, quizá algunas puede que sí, pero la podéis sustituir por alguna que tengáis parecida en vuestro armario. Un suéter o jersey de color negro, una falda de tubo en tono gris, la clásica e imprescindible blusa o camisa blanca. Es importante, como siempre os digo, y no me cansaré nunca de repetirlo en todos los vídeos, que las prendas, sobre todo las del fondo de armario, sean de buena calidad. Os harán lucir mucho, muchísimo mejor y a la larga ahorraréis dinero, pues os van a durar muchísimo más. Vemos looks y outfits muy, muy sencillos. Muy fáciles de recrear. Por ejemplo, un pantalón negro, segurísimo que todas tenemos más de uno en nuestro armario. Una blusa blanca también. Quizá una falda de tubo de color naranja no sea tan común tenerla, pero bueno, la podemos sustituir por una falda de tubo en otro tono. Si queréis compraros una falda estilo lápiz o de tubo y solo vais a tener una, os aconsejo que sea de color negro. Si queréis dos, pues una en negro, blanco o bien de color nude, un color beige o marrón. Un traje pantalón también sería interesante tener uno de buena calidad en nuestro armario. Para cuando queramos ir vestidas en plan muy formal y profesional. Aquí vemos un look de fiesta sencillísimo, pero muy elegante. Podemos comprobar en todas estas imágenes la elegancia de la sencillez. Si queremos ir finas, elegantes, tener estilo y tener clase, no lo olvidéis princesas. Prendas básicas, prendas sencillas, ropa que no pasa de moda y sobre todo que sea de calidad, pues se nota muchísimo a la hora de vestir. En ocasiones pasa, y a mí me ha pasado muchísimo, que nos asustamos cuando vemos el precio de una prenda de ropa. Pero bueno, hay que relativizar y ver el tiempo que la vamos a tener en el armario, lo bien que nos queda y el provecho que le vamos a sacar. Quizás mejor comprarse dos o tres piezas cada temporada y que sean buenas, que las podamos tener mucho tiempo en nuestro armario y nos veamos bien vestidas, que comprarnos 10, 15 o 20 prendas que a la temporada siguiente nos vamos a tener que deshacer de ellas, pues han deformado y estropeado y tampoco nos van a sentar bien ni nos vamos a ver tan elegantes. Quizás si queréis algo de ropa para llevarlo solamente una temporada o dos y es un capricho, pues vale. Pero si queréis fondo de armario, que es muy importante tener un buen fondo de armario para ir bien vestida, elegir prendas básicas, sencillas, de calidad, que os sienten bien. Si es necesario, llevadlas a una modista que las adapte a vuestro cuerpo. Una blusa de seda, por ejemplo, no va a pasar nunca de moda y nos vamos a ver muy, muy elegantes cada vez que nos la pongamos. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.